Pero vamos a recordar el contexto, pero en hechos concretos. ¿Le parece? Veníamos con el retorno de la democracia, pero muchos militares, no los que estaban siendo enjuiciados, pero muchos tenían mando de tropa todavía. Sí, claro. De hecho, dos años después, menos, un año y medio después de que ustedes leen esta sentencia, ocurre el primer alzamiento carapintado. Esto era cuando todavía los militares tenían el poder militar, se les decía, el partido militar. Así es. Y algo más, en el caso de los fiscales, que fueron Julio Estraserra y como auxiliar estaba Moreno Campo. Ellos fueron, porque en parte, además, muchos otros fiscales se negaron a colaborar, se excusaron. Entonces, este contexto, ¿cómo era el día a día de las presiones, el día a día en el cual ustedes entraban a las audiencias? Complejo, porque en principio, yo diría, cuando tuvimos que tomar la decisión del abocamiento, al que usted recién hacía referencia, esto ocurrió el 4 de octubre del año 1984, la sentencia, el veredicto se leyó el 9 de diciembre del 85, quiere decir que el juicio, en su totalidad, duró 14 meses y 10 días, aproximadamente. De modo que, cuando nosotros comenzamos, sin duda que comenzamos dentro de un marco o de un contexto en donde de ninguna manera teníamos garantizadas, yo diría, las ulterioridades que esto podría tener. confiábamos en que podíamos llevar adelante el juicio tratando de dotarlo de las mayores garantías, nos apegamos muchísimo en ese sentido, creímos que nuestra mejor defensa era la ley, creíamos que nuestra mejor defensa, en la devorada de una democracia, era hacer una fuerte contribución al Estado democrático de derecho, apegarnos fuertemente a la ley y aplicarlas, respetando todas las garantías para llevar adelante un juicio de estas características. Pero claro, el poder, por así decir, que juzgábamos, estaba intacto. Estaba en los cuarteles, estaba en las usinas de inteligencia, estaba en los circuitos operativos, donde hasta hacía muy poquito había operado, y nosotros desafiábamos ese poder todavía intacto. Así que era una jugada muy dura para nosotros, pero teníamos un segundo respaldo, pienso, que era el que en la medida en que lográsemos mostrar la opinión pública, el drama y la realidad, en la medida en que pudiésemos correr el velo que tapaba esta dura realidad, íbamos a conseguir una adhesión social y una comprensión por parte de la opinión pública que iba a darle legitimidad al juicio.